En el primer trimestre, febrero fue el mes con mayor número de visitantes, 33.262. Luego figuran enero con 31.444 y marzo con 19.707 personas. El aumento es de 25,2% de ingresos al Parque Nacional en relación a igual periodo del año pasado. El superintendente del Parque, Federico Echelayner, precisó que aun cuando la cifra de visitantes se había mantenido constante desde el 2008, a partir de enero pasado, se registró notorio y sostenido incremento, tanto de chilenos como de extranjeros. Planteó que ello genera nuevos desafíos para la administración del parque, dado que los objetivos de la Corporación Nacional Forestal son protegerlo en todos los ámbitos. En el total regional, sobre las áreas turísticas, se registran especialmente visitantes de Estados Unidos, Alemania, Francia, Argentina y Brasil. ¡Gracias!